Vamos a sazonarla con sal y pimienta Y la masajeamos así Lo dejamos a que repose en unos 5 minutos La hierbabuena Nomás le cortamos las hojitas La pongo así juntita y la vamos a picar Todo lo vamos haciendo a un lado Igualmente vamos a picar el cilantro Vamos a picar nuestros jitomates Y la cebolla la vamos a filetear Sin las rebanaditas El ajo nomás lo voy a aplastar así Esa es la manera más fácil de poderlo picar Y ya estando todo esto así Nada más lo reservamos Ficar un chorrito de aceite Vamos a sellar nuestro pollo A fuego medio Y vamos a empezar a poner las piezas 5 minutitos por un lado 5 minutitos por el otro De modo que lo tapamos Esperamos unos minutitos y lo volteamos Lo vamos a voltear por el otro lado Lo volvemos a tapar Esperamos otros minutitos Este pollo ya está bien sellado De modo que ya lo vamos a sacar Vamos a agregar la cebolla Y también vamos a agregarle la... Ya cuando está así Se le va a agregar el jitomate La yerba buena Una pizquita de canela Una pizquita de comín La cucharada de paprika Se va a sazonar con sal Y un poco de pimienta Ya habiendo hecho esto Vamos a agregar las piezas de pollo Vamos a agregar una taza de agua Le vamos a subir el fuego Para que suelte el hervor Vamos Ya está hirviendo De modo que lo vamos a dejar tapado Le vamos a bajar el fuego A fuego medio Y lo vamos a dejar hervir Unos 15 minutos Pues aquí está ya De modo que es tiempo De voltearlo Para que se cozan uniformemente De los dos lados El pollo por lo regular Tarda de 30 a 40 minutos El estar bien cocinado De modo que ahorita Apenas llevamos 15 De un lado Le vamos a poner 15 del otro Y con lo que lo sellamos Pues ya completamos el tiempo Le voy a agregar Media tacita más de agua Porque a mi me gusta caldudito Y aquí le vamos a agregar el cilantro De modo que pues ya sí Lo volvemos a tapar Ahora vamos a seguir dejando A fuego medio Vamos a ver si ya está bien cocido Perfecto La carne ya está bien cocida De modo que lo que vamos a hacer Es agregarle la tacita De leche de coco Esto es lo último Y le vamos a espolvorear Un poco de orégano mexicano Este es el toque final De esta receta Pero si lo quieres Que quede bien espesito Entonces por eso vamos a utilizar La maicena Para que espese un poquito más Es solamente Media cucharadita De fecuela de maíz De modo que vamos a agregarle Un poquitito de agua Así Y lo vamos a mezclar A mezclar A que no quede nada de grumos Y aquí nada más Hay que esperar un momentito A que ya empiece a hervir bien Para que todos los sabores Se mezclen De modo que nada más Lo vamos a dejar hervir Y ya les voy a mostrar Cómo es que yo lo sirvo Vean Esto ya está listo Vean qué ricura Y huele Delicioso Y así es como lo servimos Vean Qué delicia Esta receta es muy sencilla Y rápida Para empezar Lo que vamos a hacer Es agregarle pimienta Polvorea por los dos lados Este es el ajo Igual Y luego la cebolla molida Y la sal Entonces ya con tus manos A tratar de que se penetre Todo Vamos a dejarlo reposando Por alrededor de unos 10 minutos Vamos a poner a asar Jitomate El pedacito pequeño De cebolla Vamos a asar el ajito El chilito serrano Y el chile Para hacer nuestras rajas Todo Para la licuadora Así Sin pelar Vamos a agregar El clavito Y los cominos Y las dos pimientitas Al igual que la cucharada De consomé Le vamos a agregar Un poquito de agua Y lo llevamos a moler Pues aquí ya tenemos Nuestro chile asado De modo que lo voy a pelar Y voy a hacer las rajas Con el otro pedacito De cebolla Vamos a filetearlas Hacer las rajas Lo siguiente que vamos a hacer Es a sellar el pollo De modo que vamos a agregar Un poquito de aceite No mucho Primero por este lado Y las tapamos Para que poco a poco El mismo vapor Y el aceite Los vayan cocinando Los vamos a sellar Por los dos lados Por lo regular Es alrededor De 5 minutos por un lado 5 minutos por el otro Se los volteamos Pero así debe de quedar Bien selladita Por los dos lados De modo que la vamos A tapar otra vez Y los dejamos Otros 5 minutos Bien Ya doradito Por los dos lados Todo eso que se está pegando En la cacerola Abajo Le va a dar un sabor Delicioso A la salsita Aquí es el momento Ya de agregarle La cebolla La vamos a poner A que se fría Ya cuando la vean Que empieza a cambiar De color Es el momento De agregarle la raja Y agregarle la salsa Le agregamos agua A la licuadora Y sacamos todo Aquí lo vamos A subir a fuego alto Y luego lo volvemos A bajar a fuego medio Le vamos a agregar El orégano mexicano Vamos a dejar Que hierva un ratito Tapado Y lo venimos Y lo probamos De sal Y lo vamos A seguir tapando Aquí va a durar Hirviendo Alrededor de unos 15-20 minutos Bueno pues aquí ya está Vamos a ver Perfecto Ya se resecó Ya está Como debería De quedar Rico Esto está perfectamente Vean Está bien cocinado Ya bien cocido Nuestro pollo Y pues así Y aquí le vamos a agregar La ramita de hierbabuena La cebolla El ajito Y la hoja de laurel Sal Fuego medio Cocer De unos 40 minutos Y a nuestra zanahoria A partir Así más o menos También lo vamos a hacer Con la papa Y la partimos igual La reservamos Nuestros jitomates A partir También la cebolla Y nos vamos A la cacerola Fuego medio Le agregamos Aceitito No mucho Agregar la cebolla Y los ajos Aquí mismo Le agregamos El chile morita Sin descuidarlo Vamos moviéndolo A que las cebollas Acitrones Los ajos Se frían un poquito Y el chile Se ablanda Cuando ya la cebolla Empieza a ponerse Doradita Hay que Tasear ya Nuestros jitomates Pues aquí está ya listo Ya se coció todo Pues aquí está ya también Nuestro pollo Este ya también está listo Ya nada más Lo vamos a dejar enfriar Para deshebrar Lo vamos a agregar Porque lo vamos a llevar A moler Aquí le vamos a agregar Un dientito de ajo Pequeñito Es agregar un poquito De caldo Donde cocimos el pollo Se agrega Un poco de aceite A esto le agregamos Lo que molimos Ya después de que hirvió Tantito Le vamos a agregar El resto del caldo Y aquí vamos a agregar Las zanahorias Primero Le bajamos el fuego Y la dejamos tapado Cinco minutos Ahora le vamos a agregar La papa Pues aquí ya le agregamos La calabaza Ya pues Y la dejamos que se vayan Cocinando A deshebrar Nuestro pollo Pues aquí ya está Nuestro pollo Bien deshebrado De modo que vamos Con el siguiente paso Les vamos a agregar Un poquito de sal Y los integramos De esta manera Aquí mismo le vamos a agregar Las dos cucharaditas De harina O que la integramos también Ya cuando tengas Todo integrado Lo pruebas de sal Y aquí ya le vamos a agregar Todo el pollo Tegramos así De esta manera A que todo 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 Se impregue Listo Vamos a agregar Un poquito de aceite No vamos a necesitar Mucho Porque como estas tortitas No son capeadas No van a necesitar Mucho aceite Se agarra Una porción Y se le agrega Esto ya es A juego medio Puedes hacer Todas las tortitas Que gustes Que quepan En la cacerola Y las tapas Para que se vayan Cociendo también La parte de arriba Son uno o dos minutitos Y ya empiezan a dorar Esta fue la primera Vamos a ver Ya está Que la vamos a voltear Para que se cocine Del otro lado Le damos la vuelta También a esta Así de esta manera Ya cuando le das La vuelta A todas Ya las dejas destapadas Y esperar a que se doren bien Esta ya está lista Vamos a ver la otra De modo que Cuando ya estén así doraditas Las vamos a poner Directamente Ya en nuestra salsa Ya nada más Lo tapamos Vamos a dejar hervir Un momentito Nada más Para que las tortitas Absorban Esta deliciosa salsa Y listas ya para servir Y así es como quedaría Estas deliciosas Tortitas de pollo Ricas, ricas, ricas